Fernando del Solar sorprendió a sus fanáticos luego de revelar sus próximos planes a nivel profesional, principalmente en lo referente a su retorno a televisión azteca. Durante su participación para celebrar el Día del Superviviente de Cáncer, el famoso conductor compartió su testimonio con otros pacientes que superaron esta enfermedad, y asegura que se ha recuperado por completo en todos los aspectos de su vida después de su padecimiento y de algunos problemas personales. En la conferencia, Fernando del Solar reflexionó sobre cómo pudo vencer sus adversidades, perdí mi salud, mi familia, mi trabajo, perdí todo, pero luego entendí que vinimos a aprender y a compartir. Aprendí a perdonar a todos, a Dios, a la vida, a los jefes porque no tenía trabajo, a la pareja que es con quien uno más se enoja. Y a mis hijos les doy mucho amor, me desperté, aprendí a viajar sin ataduras y a vivir aquí y ahora. Sobre los rumores que circulan sobre su posible reincorporación a televisión azteca o al matutino hoy de Televisa, el presentador prefirió no hacer comentarios. Sin embargo, Fer del Solar dijo que está muy contento con su programa Still of News y agregó que continuará participando en distintas conferencias. Asimismo, el conductor mencionó que está enfocado en las presentaciones de su libro Arriba los Corazones, en el que narra su batalla contra el cáncer. Además, Fer del Solar aseguró que está interesado en producir un programa, mismo que presentará a todas las televisoras para conseguir una colaboración, pero mencionó que tiene un plan por si su proyecto no consigue apoyo, lo haré por redes sociales y sería un Latenite muy original. Con información del Universal Photo, Instagram, arroba Fernando del Solar, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.